Vamos a hablar del monocordio de Fled. Esa metafísica del sonido nos viene muy, muy, muy adecuadamente al caso de lo que vamos a ver ahora. Ahora, si uno toca un instrumento se puede percatar que al tocar, incluso si escucha, porque también se ejercita esto enormemente bien cuando se escucha a alguien o cuando se enseña a alguien, se da clase a alguien. Hay quienes no solo tocan una cuerda, sino que están dibujando y proyectando imágenes en la mente, aunque toquen la misma nota unos y otros. Eso es estar en el eje. Eso es estar en ese monocordio, en este monocordio, este monocordio que tenéis aquí delante. Es una resonancia con el orden natural. Nuestra idiosincrasia, que es imperfecta, nos obliga a estar zarandeándonos como una nave argonáutica en los océanos, muy pendientes de cuándo vamos a sintonizar realmente con los cielos. Esto nos ocurre en el día a día. Esa sintonización con los cielos es una cuestión del día a día y no es una cuestión hippie. Es algo que se trata en el especulatorio y se trata dentro de cualesquiera grupos que intenten ser fieles a una tradición. Que lo intenten. Porque aquí también lo intentamos. Aunque más bien lo hacemos mal. Eso sería lo más prudente de decir. Hacerlo bien, ¿quién lo va a hacer bien? Si no es en el siglo V antes de Cristo. O en el siglo VI antes de Cristo. O aún antes. Y retiro lo de intentar. Porque intentar es un engañoso compañero. Alguien intenta algo, puede que sí, puede que no. Cuando realmente ahí lo que está dejando filtrarse es que la intención no es clara. Si se dice, se hace, entonces la palabra está en el acto y la intención es clara. Y ya veremos qué mueve esto. Entonces se hace o no se hace, pero no se intenta. Con lo cual, el músico ahí encuentra un eje por donde saber si toca o no toca. Vamos al monocordio. Un poquito de historia. Nos habla de que Robert Flett fue el último, penúltimo gran hermetista acerca del compendio, compendium hermeticum de todas las cuestiones. Y su obra es de principios del siglo XVII. Ya se está marchitando gran parte de la tradición. Al menos se está marchitando del locus público. Ya la cosa del momento es el incipiente comienzo de la ciencia. De la ciencia que nosotros conocemos hoy día. Es decir, van a soterrarse las teorías clásicas. Van a soterrarse los simbolismos. Van a quedar relegados a las sociedades secretas. Y por contra, pues la iglesia va a reforzarse en poder y también la ciencia. Y de ahí viene un poco esta paradigmática lucha que nos han trasladado desde el cine, novela, etcétera, etcétera, entre ciencia y religión. Realmente la lucha no, porque son hermanitos. En cierto sentido, el dogma eclesiástico y el dogma científico son hermanos. Y lo que han tratado es de machacar el clasicismo y el hermetismo. Eso no cabe duda. O sea, mientras, probablemente muchos de los miembros de estos estamentos de poder, al mismo tiempo, sí que cultivan el hermetismo. Porque, chicos, las sociedades secretas han existido, existen y cumplen su función. Entonces es más siempre una idea de que le damos al vulgo. Esa es, un poco poniendo en boca, no lo estoy diciendo yo, pero vamos, es que le damos a la gente. Que le damos a la gente para que esté nuestra idea de perfección perfectamente proyectada. Eso supone que las personas tienen ese alineamiento, que tienen esa resonancia con esa cuerda, ese monocordio divino. Si no lo tienen, ¿qué estamos haciendo? Pues esa es la cuestión. Por eso es tan necesaria una jerarquía en lo vital y una jerarquía en lo que de lo vital se va a ir destilando. Es decir, todos los estamentos y todas las funciones, aún internas como externas. Entonces tenemos aquí también una jerarquía. Tenemos en el monocordio de Fleth una jerarquía que está básicamente enfocada en tres puntos. Una triada. Esa triada es una triada solar o una triada áurica. Tenemos el punto inicio donde la cuerda se soporta, que es el gnomón. Luego tenemos el punto central, que es el sol. Y luego el punto más elevado, que es la divinidad. Estos tres puntos dividen dos octavas. Hay un disdiapasón. Esa es la palabra. Para un diapasón, el diapasón es la octava. Disdiapasón es la doble octava. Igual que muchas palabras que podéis ver ahí están formadas de ese disdiapente, etc. Aquí veis que la esfera de la igualdad, la esfera equalitatis, es la del sol. Tenemos una esfera de las estrellas fijas bastante por encima. Y esto nos sirve, al igual que la que hay debajo de la luna, para dividir tres regiones. Entonces, sí, hay tres soles y también hay tres regiones. Os estoy explicando un poquito de la estructura del monocordio. Estamos hablando, como he dicho, del siglo XVII de principios. Esto pertenece al de música, dentro del Utrisque Cosmi Historia Mayoris et Menoris, de Roberto Fluctibus, Robert Fled. Robert Fled, Roberto Fluctibus es el... Robertus Fluctibus. Bueno, el apellido es también, es latinizado. Todavía entonces todos los textos están en latín, o sea, naturalmente. De hecho, hay uno de los textos del libro Música Hermética, como suena el cielo, son la tierra, está traducido de Kircher, pero de latín. Son sudores y lágrimas y consultas. Pero no es que esté traducido en entero, pero el estudio está derivado de una traducción. Y esto es fundamental porque, aunque parezca mentira, quedan tesoros en esa forma. Hay muchos textos que no están traducidos. Vamos entonces ahora a dividir el monocordio en tres partes. Y esas tres partes van a ser una que refiere a los elementos, otra que refiere a las esferas, que nos es mucho más familiar. Y encima de las estrellas fijas, todo lo que no vamos a ver. Siempre es interesante, al menos en citarlo lo llevamos haciendo desde el principio, que se pueda entender una fisicalidad de lo que se explica. Sí, hay símbolo y esto es símbolo, pero para empezar ya te está hablando de una resonancia de uno con su solar, su parte solarizada, que son palabras mayores porque es de lo que habla Ficino, pero esencialmente es lo que uno es. ¿Se podría decir así, Tony? ¿Se podría decir así? Voy a seguir con... Ahí estaban tus preguntas. Aquí funcionamos como un conjunto. Ahora te lo... Como se suele decir, ahora te desayunas. Aquí se suele decir eso. Ahora te das cuenta. Es algo maravilloso. Entonces aquí tenemos que hay tres partes. Siempre con la musa. Esas tres partes están divididas, como he dicho, entre elementos. Luego las esferas, cuya parte central es naturalmente el sol. Y después lo que no vemos. Como decía, esa fisicalidad tiene una traducción en aquello que está simbolizado aquí. No vemos por encima de las esferas de las estrellas fijas. No vemos por encima del firmamento. No hay algo que veamos después. De hecho, en el firmamento podemos observar distintos colores en las estrellas. Sobre todo si viven en un lugar que les permita ver los colores de las estrellas. La que aún incluso en una urbe pueden distinguir perfectamente por su color es una estrella como Antares, que es roja. O una estrella como Sirio, que es... Antes la describía de... Relativa a Marte. Marte y Júpiter. Sin embargo, su color es azul. Pero no es azul como las estrellas de Orión. Menos una de ellas, naturalmente. Menos una de las estrellas de Orión. El color de las estrellas se distingue mejor en las grandes, las más luminosas, que en las más pequeñas. Por eso, para distinguirlas todas en plenitud hay que irse al campo. Hay que irse al campo. Entonces, esa distinción no deja de ser una manera en la que se divide la luz que hay encima de esas esferas de las estrellas fijas. No traeremos más aquí. Esto es más... Son cuestiones internas más del especulatorio de Citra. Y por encima es que están los cielos de los ángeles, arcángeles y todo ello. Así como lo pone Flair. No voy a dejar pasar la oportunidad de decir que en tres semanas empezamos con los cursos Aleph y Beth. Para aquellos que quieran hacer la última convocatoria antes del verano. Y que esto, esta joyita, salió hace pues el 23 de marzo. Perfectamente comprobada. Y estoy contento, pese a que la reta me parece que es demasiado grande. Creo que eso hará que muchos lectores de avanzada edad, o no de tan avanzada, porque a partir de los 40 se empieza a ir la vista y sobre todo en tiempos digitales. Tienen el libro en tapa dura de música hermética como suena el cielo, suena la tierra. Que tiene los dos volúmenes, el primero y el segundo. Los dos unidos en este tocho de casi 600 páginas, 550 por ahí. Entonces vamos a... Si hay preguntas, aquí estamos para responder. Sebastián, Tony y un servidor de la musa. Vale, yo tenía como intención quedarme en chiquitito para dejar el monocordio grande. Estoy observando que todavía puede ser un poco más chiquitito. Y así además se ve una estrellita aquí. Esta estrella roja. Esta estrella roja es Aldebaran. Bueno, vamos a seguir. Sigamos con ello y a todas las preguntas, pues encantados, como digo, de responder. A ver, tendremos este monocordio y tres regiones diferenciadas, claramente. Esa primera de las regiones, igual se ve un poco mal. Voy a colocarla. A ver, si ven ustedes, aquí en el inicio verán que pone Terra. Después Aqua, Aire, Ignis. Ahí están los cuatro elementos. Aquí están los cuatro elementos. ¿Cuál es el intervalo que Fleth hace abarcar a los cuatro elementos? Estas son cuestiones que interesa aprenderse. ¿Vale? ¿Lo ven? Ese intervalo que hay de Sol a Do. ¿Qué intervalo hay de Sol a Do? Bueno, pues ese diatesaron es el diatesaron material. Después le va a seguir un diapente con las esferas hasta el Sol. Es decir, desde la esfera lunar hasta el Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!